La Coalición Nacional de Organizaciones Productores de Café, que tiene presencia en tres estados y unos 250.000 agremiados, plantea crear la Comisión Federal del Aromático Grano, como un organismo público que sea creado por decreto presidencial de carácter autónomo, con presupuesto y patrimonio propio. El planteamiento que la Comisión del Aromático Grano es que esté integrada por organizaciones regionales y dependencias federales como Zagarpa, Semarnac, Sedato, Economía, Cedesol, CDI, Conavio, el sector rural, financiera nacional, entre otros. Jorge Aguilar Reina, representante del grupo de Kafka en Tapachula, informó que estos temas se expondrán durante el primer foro del Aromático Grano a realizarse este miércoles del Pre-Beneficio, donde se espera la presencia de 220 delegados de 89 municipios, de 16 organizaciones regionales, pertenecientes a la Procafé, que se reunirán para solicitar la creación de la Comisión Federal del Café. Sí, este es un foro que está organizando la Coalición Nacional de Organizaciones Cafetaleras, que agrupa a 16 organizaciones de café, las cuales tienen presencia en alrededor de 13 estados y tienen aproximadamente un estatuto de más de 250 mil productores, lo que la hace la organización de cafetaleros más grande del país. Esta organización está planteando un programa a nivel federal de rescate de la cafeticultura en forma integral, que dé respuesta a las grandes necesidades que tiene este sector en alrededor de seis grandes programas. Para ello se está proponiendo la creación o de un instituto o de una Comisión Nacional del Café que integre a todos los sectores, dado que el café es un sector, es un producto de seguridad nacional. Lo que se busca con esta propuesta es que una comisión interdisciplinaria como lo hace la CFE pueda administrar los programas porque en la pasada crisis del café la única que respondió con el presupuesto para ello fue la zagarpa.